Regiro, pues nuevamente para que nos platiques de qué se trata este evento. Ok, mira, el evento central o la columna vertebral del mismo, son las reuniones de trabajo que estamos viendo aquí a nuestras espaldas. ¿De qué se trata? Se contactaron aproximadamente 12 empresas tractoras, 12 grandes maquiladoras del Estado, desde Nogales a Naujón. Esas empresas maquiladoras mandaron requerimientos de servicios, de piezas, de trabajos a realizar, que podían ocupar ellos como por un día local. Se hizo la tarea de contactar a las empresas proveedoras con posibilidades de Ciudad Obregón y Naujón. Si realmente queremos impulsar a la región, tenemos que sumar esfuerzo a los municipios de Turo Sonoro, y lo que estamos haciendo en este evento. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en cada una de las mesas ahorita? Entonces, se hizo este contacto con una de las empresas tractoras, las grandes empresas industriales y los proveedores. A cada una se les agendó una cinta de trabajo para que se sentaran, conociendo los requerimientos de primera mano de las empresas tractoras, qué cantidad de piezas necesitaban, qué calidad, alguna certificación y aquellos requerimientos especiales. Y como contraparte, las proveedoras pueden ofrecer sus productos y servicios. En estas mesas, y con ese conocimiento, es posible que se firmen algunos contratos sobre estas mismas mesas, o que se quede la puerta abierta para poder desarrollar aquella capacidad que les haga falta a las empresas locales. Que puede ser en volumen, en calidad, en alguna certificación. Para lo mismo también deben estar del gobierno del estado, con apoyos económicos, y está también la gente de Sonora, para aquellos proyectos que estuvieran realizados. Entonces, de alguna forma es el paquete completo. Está el cliente, está el vendedor, apoyos financieros y apoyos para realizar proyectos que sean viables. ¿Podría ser agarrar un mejor proveedor, tener algunos beneficios monetarios? La idea aquí precisamente es abrir ese mercado a las maquiladoras, ese mercado a los grandes compradores, a las empresas que normalmente están viendo a la economía local. Es un mercado que requiere cantidades y volúmenes mucho mayores que la que puede tener una pequeña empresa local. Entonces, estamos abriendo ese mercado. Estamos abriendo ese mercado donde en lugar de vender una pieza, pues hay que vender 10 mil. Por ponerlo de alguna perspectiva. Adicionalmente, aquí tenemos a la empresa tractora. Ahorita están aceptados con la empresa proveedora. Adicionalmente, hay un gran número de empresas que ofrecen servicios que probablemente no sean atractivas para las tractoras, pero sí son atractivas para los proveedores. Entonces, también estamos potencializando el evento al acercar a las empresas de comercio y servicios locales con aquellas proveedoras locales, para que también puedan ellos encadenar sus negocios, sus oportunidades con estas de acá. Entre proveedores y tractoras hay aproximadamente 250 meses de trabajo. 250 oportunidades de realizar un negocio. Y falta ver cuántas horas que podemos atiendar entre los proveedores y las empresas comerciales de la localidad. Ok, por último, ¿nos podía señalar en la siguiente sala de la cual está trabajando? ¿Te seguimos? Dentro de... En el mismo marco, también quisimos pasar un poco de capacitación. Aquí lo que estamos viendo es un profesional en el tema del e-manifáculo, que prácticamente se trata de quitar todos los servicios en costos, en procesos o en la parte administrativa. Quitar todo aquello que no agrega valor al producto, al proceso o a la disminución de costos. Creemos que es un tema que se puede aplicar en las empresas de cualquier giro. Entonces, pues, es una conferencia que está impartiendo sobre este tema y que viene, pues, a potencializar también las capacidades administrativas de las empresas que están asistiendo del e-manifáculo. Depurar gastos, escrafas, en un lado, todo eso, y que todo lo que obtenga la empresa, pues, sea para beneficio propio, ¿no? Exactamente, que todos los procesos, toda la parte administrativa, todos los costos, sean enfocados en agregarle valor al producto que la empresa está ofreciendo. Quitarle todo lo demás, que no agregue un valor, sino una carga financiera o administrativa. Muchas gracias. De nada.